Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a la jornada número 33. Esta semana visitamos las islas, esta semana visitamos a la Unión Deportiva Las Palmas que viene de la mano del crack de Nox Playhard. Como siempre tendréis en la descripción su Twitter y su canal para que le sigáis y os suscribáis. Y mientras tanto os comento la alineación que planteo para este encuentro con un 4-3-3 ofensivo, el Pichu bajo palo, Sisma López lateral izquierdo, centrales Merey Luis Hernández, lateral derecho Lorita. En el centro del campo tres jugones más, Canel, Sergio y un poco por delante Pablo Pérez, la banda izquierda Esparallón y la banda derecha para Guajilovic y arriba el Toni Arnaldo, devorador de área, Predator Sanabria. Dicho esto, recordad que ayer ganó el Levante, con lo cual es de supremacía, es vital la victoria hoy en campo hostil, en campo visitante. Dicho esto, vamos con las mejores jugadas y la primera ya la teníamos en un saque de banda de cantapultero, Luis Hernández que la tira al punto de penalti y Pablo Pérez con un giro muy potente de cuello, envía el balón por encima de la portería. Y vamos a tener una buena ocasión ahora con Joni que se apoyaba ahí en Sergio Albrecht más para el Toni, el Toni Sanabria encarando sin miedo, buscando el gambeteo, buscando la finta, tira al centro con pierna izquierda, no llega Pablín y en el rechace Omar Bascanel que la pega de volea, muy muy desviada. El balón fuera, una nueva ocasión ahora, Toni Sanabria llevando la mayor parte del peligro, encarando a los rivales, balón por dentro para Sergio, Sergio para Pablín que la deja para Guajilovic, pierna derecha y el paradón de Javi Varas que evita sin duda alguna el tanto sportingista. Una nueva ocasión ahora donde la tiene Guajilovic de mi vida, el croata demonio de los Balcanes, ojo como conduce con esa pierna izquierda maravillosa que tiene. Atentos a la finta para llevarse a dos jugadores, mete el balón interior y Sergio Albrecht que la golpea muy mordida al centro. Ahora el saque fallido por parte de Momo que se la deja ahí, perfecta para que Toni Sanabria en gatillo, un latigazo para donde Javi Varas. La zaga que achica la pelota y ahora la tiene Luisín, arrancando por banda, saliendo de la cueva para Lorita. Lorita que lo mira, Lorita que pone un balón con pierna derecha y atentos porque Jhonny en latilla, esa terrible semivolea para enviar el balón al fondo de las mallas. ¡Qué golazo de Jhonny perdigón de Cangas! ¡Me vuelves loco! ¡Qué mirlo de verano! Atentos a la repetición porque Lorita busca el balón larguísimo al segundo palo y Jhonny en gatilla, una semi chilena, una tijera preciosa con pierna derecha para cruzar la bola perfecta a la escuadra larga donde Javi Varas únicamente puede volar y deleitarse con semejante mirlo. ¡Qué golazo para abrir la lata! ¡Cero por uno! Y ahora ahí va a tener Knox donde la lleva, ahí conduciendo, tan a balón ahí para Mumu y el golpeo donde sale el Pichu con todo arrollando incluso a su mismo compañero. Una nueva ocasión al filo del descanso, la lleva el Toni, el Toni Sanabria que encara, se para la pisa, se va muy bien ahí de los zagueros, sigue el Toni, sigue el Toni que no vuelpa así y el golpeo para que Javi Varas la desvíe a córner. Una jugada donde tal vez pequé un poquitín de egoísmo pero había que darle la ocasión al paraguayo tras semejante sprint, el córner íbamos a intentar la jugada perfecta con Jalilovic que salía, se iba de uno, encaraba al segundo pero perdía la pelota y al despejar el colegiado dictamina que es el final de la primera parte, que es el final de los primeros 45 minutos, vestuarios, tranquilidad y con el 0 por 1 en el marcador lo cual nos da una victoria momentánea, eso sí, muy, muy, muy importante, terrible golazo de Toni, ya sabéis que estáis tardando en reventar el botón de like ahora mismo y si no estáis suscritos, ir pillando sitio porque hay cambios, se iba a meter a David Simón, Nox dando el descanso a David García, buscaba tal vez un poco más de control, buscaba tal vez un poco más de profundidad, él sabrá lo que buscaba, lo que está claro es que la segunda parte no iba a dejar indiferente a nadie. Guajilovic y Sanabria junto al balón para que arranque el segundo tiempo y vamos ya con una nueva ocasión donde la pelota la tenía y Sanabria, una ruleta perfecta para aguantar la pelota apoyándose en Pablo Pérez, ve la llegada por banda izquierda de Joni, perdido con de Cangas, me vuelves loco, como un gatillo, latigazo y de nuevo Javi Varas providencial para enviar ese balón a córner, una ocasión buenísima y en el minuto 76 hay movimiento de banquillo, chicos, os comento que cambio a un 5-2-1-2, sacamos defensas, mantenemos resultado, veis que también Nox metía a Elzar y nosotros metimos a Ndi, a Brañez y a Carlos Castro y vamos a buscar evidentemente la contundencia defensiva y luego tener un poquitín de control y de velocidad arriba por si teníamos la opción de salir alguna contra. Vamos con todo, 15 minutos de sufrimiento y teníamos que aguantar este 0-1 que ahora mismo nos daba oxígeno, no iba a ser la última ocasión del encuentro sino esta, ahí va Toni Sanabria, ve que tiene a Carlinos, ve que tiene a Ndi pero decide hacerlo el solo de nuevo, quiere su gol el Toni, tiene el pase pero provoca una reventada terrible, ahí se buguea contra la red de la portería, va haciendo el Ricky Dance, la reventaba durísima, casi le hunde el pecho a Javi Varas y va a ser la última ocasión del encuentro ya que cuando tenía a Nox esta contra tan maravillosa como podéis ver era un 5-5, el colegiado dictamina al final del encuentro, 0-1, victoria importantísima de darse así sería increíble, como siempre agradecer a Nox su colaboración, tenéis recuerdo en la descripción su Twitter y su canal para que le deis muchísimo cariño y espero que os haya gustado, también podéis en comentarios pues evidentemente opinar sobre la delineación, sobre el encuentro, el real, el ficticio, todo lo que queráis, dejadme vuestro like chicos, vamos a sufrir mucho a las 6 y media de la tarde del sábado 16 de abril, pero que guapo hoy es el del Sporting, puxa Asturias, puxa Sporting, vamos guajes adelante y adelante, siempre sin tirar la toalla, un abrazo a todos, chao. ¡No! ¡No! ¡A la chuva! ¡A la chuva! ¡A la chuva! ¡A la chuva! ¡Cómo eres tío! ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias, siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio, reventando el campo, fieles en el molinón ¡All in! ¡All in! Siente la eterna pasión, el jugador es por ti, me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti, amigo, eterno preciado